La verdad, y me dio un carterazo, en medio de un desfile que me dio una vergüenza. No, ¿en serio? Sí, hijo de no sé cuán. ¡Ay, por favor! ¿Viste cómo sabe este, no? De música es lo más. Me han dicho que sabes mucho de música en la hora. Y ahora que estás solo, sos un peligro, ¿no? ¿Cómo, estás solo? No, no puede ser. Esta semana, ya que estaba hablando de Twitter, no, no, han corrido la bola que tenía una enfermedad terminal y que había fallecido. ¡Ay, no! ¿En serio, verdad? Bueno, en realidad, en realidad... ¿Qué divino es Twitter? ¿Qué divino es la gente? Está embalsamado la bola, en realidad. Exactamente. Bueno, poneme, por favor, la canción de Rafael, la que me gusta. Sí. ¿Qué escuchás? ¿Qué música te gusta escuchar? Claro, vamos a ver bien la que... La zarzuela de cortados y marisco. También, eh... Esta es mi hija. ¡Ay, me puede! ¿Te gusta Julio Iglesias? Y estas cosas, sí. ¡Ay, me puede! ¡La carretera, la carretera! ¡Ay, por Dios! ¡Me puede, me puede! Me olvidé de vivir, poneme, por favor. ¡Ay, no! Y después pon la carretera, por favor. Poné la carretera, no, a ver. ¡Súbime, súbime! ¿Viste que le gustan bien? ¡Ay, me regalé! A mí me acuerda, me acuerda, me acuerda a mi infancia, a mí me encanta. Y mi hermano Gastón, le encanta, se mira al espejo y él cree que es Julio. ¡Ay, Julio! ¡Pero Julio soy yo! Julio canta bien, lo que es todo lo contrario, el hijo. Los dos hijos. No sé... ¿No lo has visto? A los hijos, qué desastre. Enrique, Enrique, que canta muy... Porque se parece a un temerario, ese musculoso, ¿cómo se llama? Ah, sí, pero no lo escuché cantar. Sí, no lo escuché cantar. Esta era con las bellezas de oro. ¿En serio? En el 81, México. ¡Súbime! Ven, a ver, ven. Tienen que venir las bellezas, un día. Qué rico, qué rico de cabra. Esta es la belleza. Amo a Julio Iglesias. El único. Mirá, mirá, lo mirá, lo miró en la ola. Son los agentes... No está muerto, señores, no está muerto. No está muerto, está vivo. No está vivo, no está vivo. ¡Ay! No está vivo, está bailando. ¡Ay, está más flaco, es más guapo! Está más barato con carletes, sí, porque ya no come. No me viene a visitar al casal, Robert, por eso. Estoy haciendo otro, ¿eh? ¿Qué vas a hacer ahora? Uno de queso de cabra. Qué rico conmigo. ¿Sí? Esta para vos. Me están matando. Esto lo escuchaba mi vecina, mi vecina Rosé. Una familia súper catalana, una familia súper catalana, escuchando todo el día. A ver, necesito probar el higo, cómo está por aquí. Vale, ¿eh? Necesito probar con esto, ¿eh? Claro, un poquito. Está bien, ¿está bien maduro? Qué rico es esto, que me salió con el ajo, qué maravilla. No, el que rico queda el queso de cabra con higo. Duermo solo, así que imagínate, el fune, mi perro de salchicha que me da un beso en la lengua. Muy asqueroso. Tengo un hueso. Yo tengo dos gatos negros. Y voy a terminar con unas jaleas de rosas. Aquí tenemos. Acá estamos todo el día. Todo el día, perdón. Toda la noche con el robo, comiendo, bebiendo. Todavía no llego el tonga, pero cuando venga, lo hagamos. ¿Sí? Estoy con pan de campo nuevamente, aceite de oliva, queso de cabra y higos. Y voy a terminar con un confitado de pétalos de rosa para dar un poco de dulzor. Ya te salió la cosa maricuosa. Siempre hay que tener... Aparte te digo, a estos dos minutos bajan los muchachos y desaparecen. No, no queda nada. No, esto vuela. A sola langosta. Y vamos a terminar. Esto tienen que probar los chicos. ¿Has logrado todo lo que se te ha cruzado en tu mente, mi querida? No, falta todo. No, bueno, pero de la cantidad de cosas que has hecho, de todo lo que... Bueno, tiene racontos a nivel televisivo y teatro. Sos una de las mujeres que se puede decir... ¿Has logrado todo lo que se te ha propuesto o se te ha dicho? He hecho muchas cosas que no eran mucho lo que me gustaba hacer, como todos. Hay que trabajar, pagar las cuentas. ¿Cómo fue tu primer trabajo? Viste, cuando uno empieza a trabajar y se viene acá a la Argentina, a otro país, como en el caso de muchos. En el caso mío tuve que ser animador de un colegio de verano. Me repartí a Pixar el moto cuando me viene a Buenos Aires. Claro, claro. ¿En el tuyo? Bueno, yo también. Yo he vendido ropa, he sido camarera, como todo arte. Claro. Sí, he hecho otras cosas. Pero la verdad que desde muy chica arranqué con lo mío y no paré nunca más. Así que soy una afortunada. Te has ganado la vida como corresponde. Sí, ¿no? Sí. Y bueno, ¿y eso qué se dice? Mucho trabajo. ¿Sí? ¿Desde muy chiquita trabajás? Sí. Yo mantengo desde los 18 años me voy sola. Sí. 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 ¿Y tus padres siguen, bueno, en la carrera de músico y de bailarino? Sí, mi madre ya no baila. Bueno. Pero mi padre sí sigue ahí componiendo, tocando. Sí. Siento un ímpetu. ¿Qué? ¿Te animás a bailarme algo? ¿Algo sevillana o algo lindo? A ver, ¿una sevillana? ¿Tienes sevillanas ahí? Tienes que buscarlo, porque es como la caja de Pandora. No, pero contále la... Antes mucho que no bailes una sevillana, te hago un poquito. Sí, sí, sí. Chichiro, qué maravilla eso. Acá estoy terminando entonces con los de queso de cabra y dos. Muy bien. Confitura de rosas, donde puedo contrarrestar...